El reloj. Que amanezca otra vez, no más, nos queda esta noche, para vivir nuestro amor, y tu tic-tac recuerda mi remediable dolor. El reloj, detén tu camino, porque mi vida se acaba, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada, detén el tiempo en sus manos. Hasta esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, veloj, detén tu camino. Porque mi vida se acaba, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada, detén el tiempo en sus manos. Hasta esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca.